A todos con sus lobos, lobos Todos jaden porque nos suele romper Le da un globito, le da un globito Ayúdale por ahí, chamaco, ayúdale Ahorita vamos, ahorita vamos Bueno, todos tengan lobos, lobos No se pierden, ahorita tenemos más lobos acá atrás Nada más, nada más Le da un globito para que se vea buenito, para que se vea bonito Así bonito, bonito Le da un globito 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Queremos ver el globito Arriba, arriba 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 Mi pobre corazón Mi pobre corazón Está pegando justo el dinero Si quiero un poco más Mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero En la voz Oh Arriba 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 Está pegando justo el dinero Arriba 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 Vamos al que sufrimos, queremos Que vayan los huevos Arriba, arriba, arriba Estamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos al que sufrimos Quiero ver los huevos Arriba Vamos a escoger unos regalos 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 ¡Ahora vamos a hacer frente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No, no, 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 no. ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue! Ahora, todos agazamos parejas, ¡sigue! ¡Todos agazamos parejas, señores! ¡Puede! ¡Sale! 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 Espérense para la foto, chinelos Crítense la pista ¡Suscríbete al canal!